Glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Tu nombre exaltaré, glorioso. Nadie como tú, no hay nadie como nuestro Dios. Glorioso, tu reinarás, por siempre y siempre, tu vivirás, tu amor será, por siempre y siempre. No cambiarás, gritaré, 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 porque vení tú. Estaré, cantaré, bueno ser Señor, declararé, nadie como tú. Glorioso, glorioso, te cantamos, glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso. Glorioso, ya no hay nadie como tú. Glorioso, ya no hay nadie como tú Señor. Glorioso, ya no hay nadie como tú Señor. Glorioso, ya no hay nadie como tú. Tu amor será, tu amor será, por siempre y siempre, no cambiará. Gritaré, gritaré porque duerme, cantaré, cantaré por el Señor Y declararé a nadie como tú Glorioso, te cantamos glorioso Gloridamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso Aleluya, Señor Jesús Todos brillarán, todos brillarán, todos brillarán Oh, nadie como tú Todos brillarán, todos brillarán, todos brillarán, nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No les adorará al Señor con tus palabras, dile Señor No hay nadie como tú, Señor Jesús Tú eres maravilloso, Señor Precioso es tu nombre Y cantamos una vez más y decimos con todo el corazón Glorioso Te cantamos glorioso Lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré Glorioso Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú, Señor Adorando al Señor con jubilo Nadie como tú, Señor Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie como tú Cuando saben hermanos que Él es glorioso y maravilloso Por eso estamos en este lugar hermano, porque Él es todopoderoso Y gracias a esta misericordia y a su amor nosotros podemos levantar las manos al cielo Y adorar su nombre con todo el corazón Levantar un cántico nuevo y decirle Señor gracias Porque no hay nadie como tú, mi Señor amado Tú eres maravilloso, precioso es tu nombre, Señor Jesús Aleluya Y a su nombre Él es precioso Él es glorioso Él es maravilloso Dile no hay nadie como tú, Señor amado